Bueno, este es el comienzo del tercer día Show Show está haciendo un nativo americano Voy a pasar rápido porque somos muchos Alex Pricock De Moldovia Jason Lucas Dennis Henson Más Tortugas Les Smith Mark Con tortugas Un delfín Una mantarraya Joshua Blue Whitt También algo de Del mar Jason Pepper Good morning Con un dibujito animado Otro nativo americano De Ron Adamson Hay dos categorías, una semi-pro y otra pro Esto es un De Jurassic Park Un dinosaurio Ensamblado De Brandon Wilson Tristan Lemons Nativo americano Él es semi-pro Otro pro Christopher Seasons Como un mago Parece con su capa Vean Borg Neptuno Bruce Thor Colibrí Y seguimos Por este lado Es temprano Es temprano todavía Pero Es el momento que puedo hacer esto Así que aprovecho para mostrarles a todos Tim Pickett Es un buzo Y un pez Que le está por comer Su pie Seguimos con Eric Bergstrom Está haciendo un banco Garis Palino Una mantarraya Acá hay una foca Y otros animales marinos Colby Harrington Mark Harrington También Parecen animales Peces Y Como un tronco Unos son muy grandes Jason Mooreen Chris Huppert Una Sirena Blake Molly Es uno de Como una de estas garzas Así Pero en grande Tomás B.R.B.R.B.A Una Aguila Acá Un pulpo Una tortuga Dos tortugas Garrett Aries Ryan Anderson Está haciendo Un cocodrilo Después le van a ensamblar La cabeza Es parte de la cola La textura Trabajo todo el día Haciendo Torturas Un montón de De trabajo En esos detalles Steve Bacchus Está haciendo Una ballena Tenemos un camaleón De Mac Cinco Matthew Halsnagel Un electricista Una persona De las que arruparan Las líneas eléctricas Nick Pilby Un águila Peces Todo en En el mismo Proyecto Rex Spires Una cobra James Lukinich Es un cocodrilo Con una serpiente Peleando con una serpiente Bueno Lions Un oso Y unos árboles Dos osos Y dos árboles Seguramente es un banco Todavía no lo No se nota Y acá empezamos Los extranjeros Internacionales Desde Ikaru Kodama Abraham Lincoln La libertad Y abajo Sería Un negrito Ok Esta es de Ranchiru También de Japón Una mujer Con su Angelito Está esquivando Todas las motos Y así Todas las herramientas Para poder pasar Y esto es un oso Andando en Cuatriciclo Que es la mía Osito Muy bien Está Saludando a la gente Y acá está Otakasunori Que es un oso Andando en Como un scooter Y arriba Tiene Otros animales En la espalda Constantini Murari También una composición Con animales Todavía Hoy van a aparecer Los detalles Y Bob King Un ángel Muy alto Grande Ahí se ve mejor Bueno Esos fueron los Los trabajos Que están En proceso Vamos a empezar Fueron dos días Hasta ahora Vamos a empezar El día 3 Dentro de una hora Aproximadamente Saludos Para todos Adiós.